boom aquí estamos amigas y amigos iniciando la tercera parte de el contacto miguel contigo nos quedamos un poco más antes de proseguir le bajo aquí a la música les recuerdo que my braces es mi centro de salud bucal sí señores estoy justamente en proceso de recuperación de una intervención quirúrgica que me hicieron durante los últimos días y ahí voy bien adelante mejorando chévere lo que les recuerdo siempre es que deben los que están por fuera del país anotar todos los datos para recomendar a sus familiares a sus amigos a sus compañeros que están en los eeuu que en my braces tienen la solución al terrible problema que comporta tener alguna dificultad dental en los eeuu porque primero no en todos lados están las especialidades en un solo centro de salud bucal y peor aún los presupuestos son tremendamente incosteables y eso eso es a lo que yo llamo salud perdón dolor de bolsillo que en el caso de los eeuu oíganme ustedes en el caso de los eeuu con my braces pues desaparece no dolor de bolsillo no dolor bucal con my braces oíganme sonríe que la vida es bella estoy en hayalía les voy a presentar a mis dentistas vengan estamos en my braces aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia diseño de sonrisa 3d los mejores implantes dentarios ortodoncias tradicionales e invisibles y cuánto más para nuestra salud bucal en my braces dolor bucal no dolor de bolsillo no porque además de tener los mejores precios tenemos la posibilidad de financiarte de dos y hasta tres años en la 160 hyalía drive están mis dentistas con my braces sonríe que la vida es bella ahí está el número telefónico tome nota de él 7 8 6 4 3 1 14 51 les recuerdo que para las llamadas desde el exterior deben colocar el más uno no ahí está la cuenta de instagram de my braces por favor síganla my braces miami porque están todos estos detalles testimonios además de lo que allí ocurre estoy levantando también para un contenido audiovisual mi propio caso de la intervención acontecida allí en my braces 160 hyalía drive hyalía 330 10 con my braces sonríe en miami dental clinic my braces sonríe que la vida es bella sonríe que la vida es bella oye tenemos que grabar por cierto tenemos que grabar aquí el tema del fuera satanás yo digo lo que veo eso hay que sacarlo de la de la propia pista y eso no va a tener problemas justo porque eso durará tres segundos una cosa así quiero en esta parte amigas y amigos compartir lo último de los pataleos de ahogado del régimen que tuvo además de por la cosa esta criminal pues la vocería durante las últimas horas de tarea william sab también como vocero a dios dado cabello como todos los lunes al mediodía bailando en un tucero como cucaracha en baile de gallina oíganme ustedes es el caso de lo que dijo sobre las sustituciones apenas unas horas después que maría corina dijo tranquilos que hasta 10 días antes de la fecha de la elección hay posibilidad de sustitución y eso es así antes dios dado cabello había intentado mentir a todos los venezolanos diciendo que la sustitución era posible solamente entre los que ya estaban postulados y aceptados en el cne y voy a estornudar gracias 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 sonríe que la vida es bella bien y resulta que ahí le salió al tiro césar pérez vivas y le leyó un artículo que ahora este bichito tuvo que leer oiga este bichito tuvo que leer escuchen hoy inteligente artículo 64 la sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva una nueva postulación y en consecuencia cuando el postulado sustituto o la postulada sustituto no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento yo me devolvería entonces al 44 y que se maten por su propio pulso matarse con su propio pulso fue lo que hizo este mentiroso por supuesto que es posible la sustitución con una figura que no esté todavía postulada ni admitida en el consejo nacional electoral por supuesto y si el artículo 64 dice que como única condición deberá cumplir con los requisitos de esta ley que es una figura que no ha sido admitida porque si ya fue admitida se da la sustitución si que haya otro examen de por medio claro lo que pasa es que el examen lo toman estos felones traidores fraudulentos personajes no pero el que se puede se puede quedó ustedes saben pero desnudo en la mitad de la calle y pasando frío y aquí está el caso de maría corina machado dirigiendo una carta al primer ministro de noruega jonag store sobre los últimos acontecimientos de venezuela y sobre la importancia de que la comunidad internacional nos acompañe en el propósito de lograr elecciones presidenciales libres y justas este año estamos a tiempo advierte y es importantísimo que se haya dirigido directamente al primer ministro de noruega porque es el reino de noruega el que digamos es como fiel de balanza en este proceso de negociaciones que parió al acuerdo de barbados acuerdo de barbados que incumplió violó el régimen de nicolás maduro bajo el terror el chorreadismo total frente a la candidatura de maría corina machado lo leo para ustedes venga lo leo para ustedes habrá posibilidades de que esto se haga más grande si no no voy a poder leerlo bueno les recomiendo que lo lean no porque aquí yo no voy a poder leerlo la verdad cómo hago para que esto sea más grande aquí está la la lupa pero con la lupa es muy a ver señor primer ministro el objetivo de la presente comunicación es exotar al gobierno de noruega en su calidad de facilitador por proceso de diálogo y negociación entre actores políticos de venezuela a extremar los recursos diplomáticos a su disposición para que el acuerdo de barbados se ha cumplido integralmente la facilitación del proceso de negociación en la ciudad de méxico entre actores políticos de venezuela que el reino de noruega ha promovido no sólo es fundamental para la búsqueda de la paz y la convivencia entre los venezolanos es también un ejercicio necesario para la recuperación de nuestro orden constitucional ese acuerdo ha sido integralmente violado por parte del régimen que preside nicolás maduro su objetivo era garantizar unas elecciones libres y limpias y cinco meses después de su firma y una vez cerrado el proceso de postulación de candidatos a la elección presidencial se ha conculcado el derecho de los venezolanos a elegir un candidato que lo represente en las próximas elecciones esta situación me consta personalmente porque maduro ha buscado impedir por todas las vías mi participación como candidata presidencial de las fuerzas democráticas del país el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos suscrito el pasado 17 de octubre en barbados representa un hito en este largo y difícil proceso de negociación constituye el compromiso más completo que las partes en un conflicto político ha decidido aceptar hasta ahora de modo explícito y bajo supervisión de acompañantes internacionales y por ahí se va y entonces pues solicita varias este salvaguardas de parte del reino de noruega y aquí está firmando amigas y amigos esta misiva dónde está dónde estás dónde estás que no te veo dónde estás que no te veo aquí está dónde está quedan oye pero es imposible vale no no se ve el la lupa no me no me muestra a la firma de maría corina machado vamos a ver si es posible pues la verdad que me urge la pantalla táctil no no hubo manera no hubo manera se va pero esto está firmado por maría corina machado ahí está la firma de maría corina machado todos pendientes amigas y amigos no desayunos todos de pie cara al sol un momentico miguel este acaba de pasarme elisabeth pérez nuestra amiga que de la cuenta unidad venezuela hay el siguiente tweet informamos a todos los venezolanos y a la comunidad internacional que hemos recibido la notificación oficial por parte del cne de la admisión de la candidatura propuesta por la mesa de la unidad democrática la del mundo bueno podría haber sido peor es decir las negociaciones continúan eso está abierto ahí cabum mega cabum recontra cabum bueno amigas amigos por si acaso yo no vuelvo me despido a la llanera despedirme no quisiera pero no tengo dinero antes pero no tengo manera y que no tengo dinero tampoco tampoco bueno este antes amigas y